¡Suscríbete al canal! El buffo azul, el jungla de Istambul, Wildcats. Aegis que ha perdido bastante vida. Marca Ferret con landa sónica. Este tiene que flashear. Echan de la zona a los brasileños, pero quieren volver a entrar porque han cafado a Farfetch'd con la burbuja sonífera. Se echa una siesta, consigue el no-cap, pero Ferret solo quiere su buffo azul. Y si a cambio de esto tiene que vender a su support, pues lo va a fer. Se lo acaban de robar también a uno de vida. Lo ha aplastado a Eegis. Tragedia en la jungla turca. Ferret que no está pudiendo farmear ni uno solo de sus cafavos del top. De nuevo, van a por los goles. Hombre, oye, por favor, que les ha hecho Ferret. Ahí va la pompa sonífera. Venga, echársela así hasta Greptar, que le va a pegar con el padel esteral. Muchísimo daño. Llega Eegis y lo van a acabar matando. ¿Le ha hecho algo Ferret a Eegis? Champi, es por buena persona. Qué bonito lo están haciendo los brasileños. Sacan dos kills. Están sacando ventajas en todo el mapa, Champi. Y es que ya hay 2k y medio de ventaja en oro para el conjunto de Red Canids. La primera torre de la top lane que va a caer gracias al heraldo que va a pegar el cabezazo. Allá va. ¡A la pum! Primera torre para Red Canids. Primera torre. Claro, es que PSG Talon va 3-2, juegan contra Royal al final del día y Red Canids iría 2-3. Si hubieran ganado Estambul Wildcats, ganando este partido se ponía 3-3 y les faltaba el partido contra Royal. Cada partida es un mundo y a veces te puedes arrepentir de lo que ha ocurrido. Fíjate, Starsky recibiendo un castigo bastante grande por parte de Weigo. Van a llegar las agujas reventando al pobre Tryndamere que tiene que utilizar al ultimate pero parece que Weigo quiere perseguirle Fantasmal por Fantasmal y tiro porque me toca. Le va a divear esto que podría ser solo kill. Va a tirar la W, bastante buena, pero el prender que va a acabar con la vida del top laner turco. Solo bolo por parte de la W, espérate porque ahora en la parte de abajo Farfax que mete el noca 3-3 pero mientras no te quitaran que quiere acabar con Holy Fenix. Va a llegar desde el lateral que es bastante buena. Le van a robar el azul y encima lo matan. Diego que acaba muerto. Titán que sigue pegando. El mosquito que empieza a picar. El mosquito que empieza a revolotear. Acaba con la vida de Jin. Y Farfax que se acaba de encontrar en un marrón. Vamos a ver cómo sale de esta. Le están encerrando. Quiere ir hacia la torre pero llega Leona por el otro lado. Va a ser muy sencillo para los brasileños. Sexta kill para ellos. Lee Sin que se pone 4-0-1. Champi, la ventaja de oro que ya asciende a los 6K. Espectacular si juega bien el combo. Tiene patada, tiene destello, tiene aplastar, tiene chupa sangre. Lo hace con el ward. No le ha salido del todo bien pero va a ser suficiente para acabar con la vida del tirador de Istambul. Wildcats. Pivota en el gromp y está siendo una exhibición. Hombre Ferret, ¿te querías hacer un campamento Champi? ¿De verdad te vas a hacer un campamento? No, si yo puedo impedirlo y en efecto lo va a impedir. Pobre Ferret, de verdad me está dando hasta pena. Utiliza el W para darse la vuelta. Las agujas son bastante buenas. Ticket ideal. El rompecorazones para alargarse pero mientras tanto Greftar que se pega contra Farfax y Serin podría acabar muriendo la zoe en la parte de arriba. La llamada solar que impacta. Acaba de llegar a Aegis para salvar a su compañero. Se ha muerto el Trindamer. Va a morir también el Alistar. Brasil que lo está haciendo perfecto. Chogo bonito Champi por parte de Red Canets. Con que le estaban campeando. Su equipo no le ayudaba. Y eso que acabaron ganando. Imagínate cuando te están pegando esta palifa. Otra burbuja somnífera. De nuevo a Aegis. Payonda Sonic que acaba de colar por la izquierda de Ferret que no es capaz de pararla. Parece Dani Cardenas ayer. Esa una kill más para Greftar. 11-0 en el marcador. El estompe está siendo brutal. La suerte de que no muere nadie por ahora. No es un game perfecto porque se ha hecho el dragón. Pero espérate porque ahora voy a empezar a perseguir al Transformer. Ven aquí. Tu peli no me gustó. Te voy a reventar. Llamar a la solar en el medio. Foli Benismi tocado. Va a acabar con su vida de ventar. Se ha tirado la última. Tiene Maier. Pero Uigo que le va a hacer un traje nuevo. Va a acabar con Trindamer como decíamos. 13-0 para Brasil. Pegándole una paliza que viene el fútbol a Turquía Champi. Esto que yo creo que está prácticamente visto para la sentencia. Son ya 10k de oro. Otra burbuja somnífera. Llega el rayo de Zoe. Espectacular, Greptar. Padel, estelar y kill. Vamos a ver. No va a llegar el heraldo a pegar el segundo cabezazo. ¡Suuu! ¡La pega! Vamos a ver ahora cómo se da la vuelta el equipo turco. Porque Farfes quiere buscar el combo. Pero es bastante malo. La ultimate que le va a intentar salvar de daño. Pero van a acabar con su vida. Titán, el mosquito. Que va a acabar con la vida de la vaca. La llamarada solar que impacta encima de Starscream. Que intenta escaparse. Pero fíjate, Greptar. En modo jugón. Haciendo lo que le da la gana. Pero Serin que va a sufrir el mismo destino. Y mientras tanto Gwen que se está pegando contra Diego. La muñeca contra el rey arruinado. El abajo, el telón. Que se lo tanquea tranquilamente. Red Canic. Farfes. Tirando el Hexfaz. Se ha metido dentro de la zona del varón. Podemos que el engex, eh. Puede ser bueno. Espérate porque el juego se ha metido un problema. La llamarada solar que es muy buena. No va a golpear la onda sonica por parte de Lee Sin. Titán que se está pegando. Pero va a acabar muriendo la leona. Titán que salta el mosquito que vuela. Pero se va a tener que largar Tryndamere. Otra kill para los turcos. Cuidado, Champi. La remontada puede ser posible. Muchos tienen que remontar. Otifar el gestello a la espalda de Eggis. Qué jugón. Solid Snake. Llega el engage. Está solo Eggis. Gasta el salvaguarda. Se lo corta con el knock-up. Van a llegar los refuerzos del equipo turco. Aún así, Eggis pega una barbaridad. Han reventado hasta el screen. Llega Wigo también. Y Farfes que lo paga caro. El feche que puede ser bueno. Wigo que debería de caer aquí. Tormenta W. Salvaguarda. El abajo, el telón. Podría acabar con Wigo, pero le va a salvar a Eggis. Tanquea en la cuarta bala y sobrevive el top laner de Red Kanitz. Parecía buena la idea de Farfetch'd. Y ha salido fatal, bebé. Dos kills más para Red Kanitz. ¡No! Florefer, mortal y al pozo. No tenía visión, pero Holy Fenix... También un poquito la de Solid Snake escondido. El agente secreto. ¡Oh! Mira cómo le va a llegar el delete. Va a tener que flashear Holy Fenix. Mientras tanto, Wigo, que se está pegando con esta screen. Intenta Farfetch'd. Un knock-up perfecto. Golpea encima de dos personas. Esta skin que tiran la ulti. Vigo, que podría morir. Vigo, que hace poco de tiempo. Pero Leonac ha caído también. Es un uno por uno. El Baron Nashor, que no se lo van a poder llevar los brasileños. Istanbul Wildcars, que consigue defenderse de las... A mi esa intención... Pero también ha muerto Starscream. Es un travedero de su... ¡Oh! ¡Oh! La patada, la busca a Eggis. Cuidado, Serin va a ser diveado. Lo va a matar el solo. Lo va a matar el solo. Solo kill. El dive de Eggis sobre Serin, que gastaba el destello. Antes lo han salvado, pero ahora puede ser difícil porque los superminios van a intentar asediar la base. Se van a cazar a Farfetch'd, que tira de ultimate. Llega la pompa por parte de Greta, 5.000 de vida, que tiene un objetivo. Jojo, que tiene que escapar. Va a acabar muriendo el Víctor. Solo kill contra Titani. Mientras tanto, Farfetch'd, que se pega contra tres integrantes de los brasileños. Acaba muriendo en Alistar. La kill que se la lleva Leona. Mientras tanto, Titani, que sigue haciendo tiempo. El mosquito que revolotea por la base. El mosquito que ahora que ya es verano, pica y pica. Champi, esto que huele a victoria de Brasil. No se van a hacer el Nashor, pero han matado a dos integrantes. Y si no es victoria, van a abrir la base completamente. Estaba esperando Titani en un arbusto. Y cuando ha pasado Víctor, le ha partido la cabeza. Va a ser tercer inhibidor. Y muy probablemente, victoria para Red Kanitz. Cuidado con Aegis, que puede intentar divear. No tiene recursos. Allá va. Buscando el Insec a Aegis. No tiene destellos y patada mientras sus compañeros golpean ya las torres de Nexo. Abajo el telón para defender. Starscream que salta con todo. Aegis lo marca con la onda sónica. No salta. Padel estelar. A un golpe Starscream que se tiene que refugiar en la base. Empieza a caer la segunda torreta de Nexo. Ferret quiere defenderse. Gasta el Stun de la W. Se gira Parfet. Cuádruple knock-up, pero no hay nadie para seguirle. Llega el daño de Víctor. Kill para Titán. Acaban con la vida de Leona. El reset es bueno para Viego. Destellos turn sobre Wigo. Golpeando Holy Zenix. Podría defender la base. El equipo turco. Wigo tiene que aguantar el cronómetro definitiva de Starscream para aguantar. Y es otro reset para el jugador de Stamol Wildcat. Ferret convertido en Wendt. Quiere acabar con todos, pero se ha equivocado. Va a ser kill para Greptar. Tiene un patado a Lissin. Y Greptar sigue con la exhibición. Burbujas omníferas sobre Jines. Un 3 para 3. Al StarSkreen de base. Con el destello, acaba con él. Pero ahí va Eggis. Remata StarSkreen. Jugadón por parte de Lissin. Onda Sónica. Y puede valer la partida para el equipo brasileño. Destello de Titán. Serin, que muere también. Es una doble. Para Gabriel Lemos, que tiene que acabar la partida. Va a salir Farfetch'd. Escapa Eggis. Llegan los minions. Quiere iniciar Farfetch'd. Reencontraba el cuádruple knockout. Esta vez la cafada sobre Wigo. Se revuelve buena. Aguanta el W. También el bordado. Cuidado con la fight. Vaya patadón de Gabriel Lemos. Vaya patadón de Eggis. Que se lleva una doble. Y ahora sí va a finiquitar la partida. Fight espectacular del jungla de Red Kanitz para cerrar una partida que en sí estaba siendo soberbia. Triple kill para Lissin. Partida GG. Victoria para Red Kanitz, que sigue vivo y sueña. Con pasar...